Música Hey que pasa gente, aquí estamos en un nuevo vídeo Y yo cada vez que me miro mi pelo, digo Mi pelo pues en vez de estar más clarito No, 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 está más rojo, es que parezco yo que sé Un J.P.L.I. Rojo, un Curricé Soy el hermano perdido De Ron Weasley, ¿qué vídeo traigo hoy? Hoy traigo una recopilación de los mejores bailes Bueno, de los mejores bailes, de los bailes, de los famosos Cantando la canción de mi gente, la de G. Balvin Ya sabes qué canción Esta canción tan pegadiza Que en 5 días ya tiene más de 30 millones de visitas Que es una barbaridad, mucha gente está diciendo Va a superar, va a superar a Despacito Yo solo espero que no sea tan pesado Porque es que, o sea, yo la canción de Despacito Llegué a un punto que digo Si es que hasta la sopa Solo que la gente, la gente como yo Ya, que tiene una edad Que tiene ya 20 años Esos veránicos que nos pasábamos Escuchando la canción de la bomba La de bomba sensual Un movimiento sensual O mayonesa O sea, esas sí que eran canciones que se repiten A día de hoy y se siguen repitiendo Así que la de Despacito todavía está a un nivel bajo Comparado con las canciones de la bomba, etc También mucha gente me está diciendo Dani, tío, es que te enrollas Es que te enrollas mucho al principio de tus vídeos ¿De verdad quieres que lo me enrolle? Yo, si queréis, comienzo el vídeo No hago ni presentación ni nada Directamente con el vídeo Pero, de verdad Muchísimos canales de YouTube Que os pueden aportar eso Pero yo os aporto un poquito de mi vida Un poquito de mis chistes malos Y vídeos, o sea ¿Qué más que yo? De verdad Por ejemplo, os voy a contar un chiste malo, ¿vale? Un chiste malo Ya que hace tiempo que no cuento chistes malos ¿Qué le dice un pato A otro pato Que estaban compitiendo en una carrera? Hemos empatado Vamos con el vídeo, ¿vale? Antes de que me dé algo Que me está dando ya Vamos con el vídeo Vamos con los bailes de famosos ¿Estáis preparados, chicos? Para ver esta recopilación El primero sale Bad Bunny Ahí está Vale O sea ¿Está loco? ¿Está loco? ¡No pasa nada! ¡Está loco! ¿Me lo fijaron? ¡Oh! Este Este es el tío Que tiene 50 tacos Y es súper rico Que se hizo viral Se hizo viral Este tío Se hizo viral Porque Este tío es un multimillonario, ¿vale? Se hizo famoso por este vídeo A ver, espérate Que termine de bailar Y ahora pongo el vídeo En el que se hizo súper mega famoso Súper famoso, ¿no? En plan que se hizo muy viral A ver si lo encuentro Porque tú pones Mira, si pones Si pones Viejo bailando Barco Y vemos toda la recompensación Del tío este Mira Este es Claro que el tío Tiene también 50 tacos Y está petadísimo el cabrón Ojalá yo tuviese su cuerpo Y el tío se hizo famoso Por este baile Míralo Qué mal lo pasa, eh Qué mal lo pasa Este, este Este chaval Por este baile Mal repartido Está el mundo Qué mal repartido Hecho aquí Haciendo vídeos Mientras este En un yate Con chicas ¿Vale? Quiero mi verano Bueno, vamos a seguir Con la recompensación De vídeos de famosos Bailando mi gente Que se me va un poco la pinza Este No sé quién es Dejadme en los comentarios Quién es Porque es que No sé quién es A lo mejor Alguien super mega Famoso Pero la verdad Es que no tengo ni idea Pero ni idea, eh Aquí está Marcelo Jugador del Real Madrid Y de la sección brasileña Y ya está ¿Esto era el baile? ¿Esto era el baile de Marcelo? ¿Qué medresanielos? ¿Quiénes son estos? Famosos en su En su casa No, de verdad Es que no sé quién son A lo mejor son super mega famosos Madre mía Es que se ve ahí en el fondo Las Las moncenas con nieve Y yo aquí muriéndome de calor Este es Cervantes Nadie habrá pillado el chiste Pero da igual Yo de mayor que quiero tener el pelo Así Sí Bueno, ya lo tengo Ya lo tengo pelirrojo Gente que es máquina De verdad Y claro Este lo conozco yo De De toda la vida Pero me suena, eh Amigos Les tengo una primicia Lo último de J Balvin No lo tengo y no yo Escuchen Es mucha gracia Gente En primicia Mira que ritmo Mira que ritmo Lleva, eh Lleva el ritmo en el cuerpo Toma Toma Baila como mi padre Papá Si ves este vídeo Te quiero mucho Pero bailas como él Bueno ¿Qué os ha parecido? ¿No? Esta recopilación Del baile de famosos Impresionante Impresionante También por aquí Hay más Por ejemplo Mira aquí está Ronaldo ahí Bailando La canción también De De J Balvin Prácticamente Hice ha sido el vídeo Hemos visto Hemos visto A nuestro super mega Viejo Super rico Unos tres fuera Que Que baila genial Y que tiene un cuerpazo Y el cabrón Es más rico Que un país entero Si Ahí ha estado Habéis visto Pues aquí estamos Ronaldo Marcelo Habéis visto A Bad Bunny Bailando la canción De De la de mi gente Habéis visto Mi pelo Mi pelo super mega rojo Y no habéis visto esto ¿Vale? Si yo pongo esto Mira Si yo pongo Esta canción Y me acerco A la cámara Pega muy bien Porque Mira lo que tengo aquí Lo que digo Tío Parezco un indio Tío Parezco un hindú Es que Mirad Justamente Que granaco Aquí me ha salido Que granaco Lo voy a llamar Lo voy a llamar No sé eso Cómo lo voy a llamar José Luis José Luis Te tengo aquí Aquí Madre de Dios Bueno gente Si os ha gustado este vídeo Pues ya sabéis Que tenéis que dejar Un pedazo de like Porque Hombre Bailando la gente famosa No se ve todos los días Ya sabéis que el vídeo original Lo tenéis en la descripción Como siempre lo digo También quiero decir Esto por aquí Todavía no se sabe Pero a lo mejor Hacen el Que se llama Tmday A lo mejor vienen a Almería Y es pues Hacen quedas de youtuber Vienen muchos youtubers Y a lo mejor Vienen a Almería También van a otra ciudad Así que dejaré En la descripción Su twitter ¿Vale? Decir Oye pues mira Vengo por Mañanielo Y si vienen a Almería Pues yo iré con ellos Y pues haremos una quedada Aquí en Almería Así que apoyad La ciudad de Almería Que bueno Está todo en la descripción Y ahora sí que sí Me voy a ir con mi pelo Super mega rojo Si os ha gustado De like, favoritos Suscribidos para más Un beso, un abrazo Un te quiero y un adiós Y hasta luego Chao Eh Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!